El cani. Luego corre el caballo Campo Verde. Posteriormente trata de avanzar por la parte interior el caballo King Jesús. Luego Grey Champion. Mientras que Victito corre en el penúltimo. Y Cheliflau anda en el último lugar. En plena recta opuesta Big Acton y dominándoles la competencia incondicional. Avanza para el segundo. Ahora viene King Jesús por la parte de afuera. Pasa al tercero. El látigo se queda en el cuarto lugar. En el quinto Campo Verde. Estos ejemplares traen más de 10 cuerpos sobre Grey Champ. El caballo Victito. Y está quedando el caballo Cheliflau todavía. En el último lugar. La pelea fuerte por el primer lugar. El caballo King Jesús saca dos cuerpos de ventaja. Ahora cuando van a entrar a la recta final. Dominando King Jesús. Ahora ataca King Anthony por la parte interior para el segundo puesto. Incondicional corre en el tercero. El látigo trata de avanzar para el cuarto lugar. Pero se escapa el caballo King Jesús. Viene bastante, pero bastante cómodo. En la segunda válida para el juego del 5 y 6. La pelea se da para el segundo puesto. Donde Campo Verde trata de acercarse. Yeliflau ya está en el segundo. Cien para la llegada. Les gana King Jesús. La segunda válida para el 5 y 6. Con Cheliflau para el segundo. Ganó King Jesús. Segundo Cheliflau. En el tercero incondicional. En el cuarto Campo Verde. En el quinto King Anthony. En el sexto lugar. Grey Champ. El látigo arribó en el penúltimo. Y el uno. El caballo Victito arribó en el último lugar. Mis amigos, tenemos ya ganador para la segunda de las válidas para el juego de 5 y 6. Tenemos pues ganador en esta competencia. Parciales de la carrera 23. El primer parcial. 47, 2, 2, 800. En 74, 4, 2,200. 2,400. En 88, 3,500.